Hola gente Oye que os he grabado este maquillaje Que he hecho con la Chocolate Vice De I Heart Makeup Y oye que me ha quedado muy bueno Digo me voy a grabarlo Como os dije que os iba a hacer Un maquillaje con ella Ah, yo os voy a enseñar esto Esperad, esperad Mirad No me digáis que no es Cuca Es que me la compré En H&M El otro día le digo pues se lo voy a enseñar aquí a la gente Bueno, al grano Que quiero haceros Quiero enseñaros Unos productos que no tienen nada que ver con maquillaje Pero que repito uno y otra Una y otra vez Y quiero recomendaroslos Entonces pues que vamos allá Que hay unos cuantos ¿Vale? Empezamos Llega el verano Y a mi si hay algo que me da Una rabia que me muero Es ver a la gente con las sandalias Y los talones Agrietaos Secos Pelaos No puedo No puedo No puedo Entonces yo Normalmente Tanto en invierno Con menos frecuencia Como en verano Todos los días Días y día no Siempre me exfolio Los pies Talones Talones Planta Vamos los pies Y os voy a enseñar yo pues Con que lo hago Me gusta mucho Oye Deli Plus El exfoliante Antidurezas Deli Plus Y la crema reparadora Y la crema reparadora Para después Esto Combinado Con una piedra Pómez De estas Que las hay De muchas clases Me gusta mucho Y no hay que irse Muy lejos Simplemente Al Deli Plus Al Mercadona Porque esto hay que hacerlo Chicas Que eso queda muy feo Queda muy feo Primero Exfoliar Exfoliar Con agüita Es un exfoliante Como el que utilizamos Para la cara Con Con piedrecillas De esas Piedra Pómez Para quitarlo todo Y luego Oye Una cremita hidratante Para que nos queden unos pies Dignos de ver También tengo una Que os la enseño Por si Os gusta Es un exfoliante De Body Shop Que se llama Piper Mint Y esto Como su nombre indica Huele A menta A menta Refresca muchísimo Y deja los pies Fresquitos 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 Huele a pictorín A caramelo de menta ¿Vale? Es un exfoliante Que también funciona muy bien Muchas marcas Tienen ya Tienen ya exfoliantes Para pies Para que lo supierais También Más cositas Siempre me decís Ay las manitas Que bien las lleva Siempre arregladas Y todo Bueno Pues la crema de manos A veces no es suficiente Cremas de manos Hay Para morir Así que yo no tengo Ninguna preferida Por la que Me viene al paso Pero esta Oye También es de Deli Plus Que se llama Cutículas Me gusta mucho Aplicarla En lo que es El bordecito Vamos Donde está la cutícula En el bordecito Por las noches Yo me pongo Un poquito Le doy Y a dormir Y me gusta mucho Para mantener Toda la zona De alrededor De la uña Hidratada Que no nos Sagan Esos padrastros Y esas pieles secas Que a veces salen Alrededor de las uñas Oye Quedan unas manos Perfectas Sigamos De uñas Oye Y de pies Pues que ya está Cositas para el pelo Para el cabello Yo no utilizo Un champú especial Ni nada Por el estilo Ahora estoy utilizando Un champú Para cabellos rojos Pero vamos Que no es algo Que yo repite Repite Repita ¿Vale? Como llevo el pelo Cada vez De una manera Pero Si que Una vez a la semana Por lo menos O dos Cuando me voy a la cama Aplico en todo mi cabello Aceite de coco ¿Vale? El aceite de coco Como veis Es algo Denso no Lo siguiente Por lo menos Este De la marca Valefarma Lo compré En la farmacia Lo meto un poquito En el microondas Para que se haga Más clarito Y entonces Lo aplico bien Por todo el cabello Y me voy a dormir Vamos Sin dejarlo ahí Al día siguiente Tengo que cambiar La almohada Pero bueno No pasa nada Pues se lava Y ya está Lo que conseguimos Con el aceite de coco Es hidratar El cabello Una cosa bárbara Le aporta Una luz Y una luminosidad Y lo más importante Es que Sin engrasar Yo No tengo Grasa en el pelo Cuando era joven Sí Pero ahora La verdad Es que no Y me aporta Muchísima Muchísima Luminosidad Y muchísima Suavidad Y muchísima Hidratación El aceite de coco Con esto Con esto Tengo yo Porque claro Lo tendré así Como dos meses Y ya os puedo Dar una opinión Y si se me acaba En algún momento De mi vida Que hombre Que yo creo Que dos Cuatro Seis Oye Pues casi un año Me va a durar esto Repetiré con el aceite De coco Probarlo Que va muy bien Cuando me he lavado La cabecita Y no todos los días Me la lavo A veces Día sí Día no A veces Cada dos días Bueno oye Que depende No me gusta mucho Lavarme la cabeza Todos los días Porque siento que Se me va a engrasar Y no quiero yo Rascarme mucho El cuero cabelludo Bueno Pero mojármelo Sí que me lo mojo Todos los días Porque No sé si estoy preparada Pero si me veis Como me levanto Vale Pues yo me mojo el pelo Con agua normal Y corriente Y me pongo Un chuf De este producto Es un serum Fluido Iluminador Brillo intenso Incluso en mechas No aporta Peso Ni apelmaza Protección térmica Del 70% De 70 grados Que 70% De 70 grados De Deliplus Esto es una especie De aceite Pero No engrasa el pelo Deja el pelo Manejable Con una luminosidad Y con un brillo Super guay A mis hijas A veces En las puntas Ellas sí que tienen El pelo largo En las puntas También les pongo Un poquito así Bien restregadito Entre las manos Y puesto De medios Para abajo Y ayuda mucho A desenredar El pelo Me gusta mucho El brillo Que aporta Y me gusta mucho Que en cuanto El pelo se seca Es como si Hubiera desaparecido El producto Como si Haces así De hecho Esta mañana Cuando me he Duchado Me lo he puesto Y como veis El pelo está seco Y Oye Porque yo lo veo Muy bien Cuando el pelo Está rebelde Y esto No hay manera De manejarlo Después de hacer Después de mojarme El pelo Siempre me Me pongo este Pero hay veces Que no Y entonces Me pongo El Shopping Wet Este es de la marca Kingworks Y Esto es como Como una especie De gomina Pero con una fijación Aquí pone media Pone medio Un dos La fijación Yo creo que es Más o menos Ligera Uno No un medio Un dos ¿Por qué? Yo me aplico Nada Cuanto apenas Esto lo tengo Depotado En un cacharrín Pequeño Porque esto es muy grande Y Nada Me Me Como el tamaño De yo que sé De una moneda De dos céntimos O de uno Incluso Y me lo restriego Bien por la mano Y entonces ya Me lo Moldeo Es un Gel Exacto Gel líquido De modelaje Me gusta mucho Me compré Uno Hace años En una tienda De estas De productos De peluquería Y cuando volví Cuando se acabó Porque esto dura la vida La chica ni me entendía Ni sabía lo que estaba diciendo Ni Vamos Entonces oye Yo me entré En internet Y busqué Web Y me salió este De Kingworks Pues pedí tres Pedí tres Y este todavía es el primero Creo Aunque este ya se está acabando Este lo veréis pronto En productos terminados Aún me quedan dos Si lo que queréis es Una especie de gomina Pero que no Seque del pelo Así que no se puede mover Pero que lo podéis moldear Os recomiendo Estos que pone Web Que digo yo Que servirá para eso Porque en el otro También ponía Web Este está muy bien Marca Kingworks Shopping Web Gel Líquido De modelaje Y Cuando el pelo se seca Puedes hacer así Ha desaparecido Todo también No se queda el pelo Apelmazado Miren Se me ha quedado Este empitonado No se queda el pelo Apelmazado Pero el pelo está Con la forma Que le hayamos querido Dar en su momento Muy recomendable Sigo Para el pelo también Yo hay veces Que me hago Algún tinte En casa Para reforzar El color O en su momento Pues me hacía Los tintes Yo Y Oye De Mercadona También Un Un Quita manchas De tintes Oye Esto es una chorrada Pero yo no sabía Que existía Y Cuando te se queda Así todo el tinte Porque claro Como queremos que se ponga Ahí todo bien En la raíz Pues esto Lo mojas Un algodoncito Le das Y desaparece En las orejas La parte de aquí atrás Que a veces Se nos queda manchado De tinte Oye Y no sabemos Ni el desmaquillante Para la cara Ni nada Eso lo quita Pues oye El quita manchas De tinte De Deli Plus Funciona Y funciona muy bien Si sois de las que A veces Os hacéis el tinte En casa Muy buena opción Y barata Sigamos Agua de avena De Deli Plus Agua de rosas De Percomar Herbel Del Del Valles Agua de rosas Vale Estos son como una especie De Tónicos Refrescantes De agua Refrescante Que va muy bien Sobre todo En verano Sobre todo Si necesitamos Un chute Como de hidratación Y Lo podemos echar Incluso maquilladas Desmaquilladas O maquilladas Y son Aguitas Que simplemente Lo que haces Es pulverizar En plan Así Nos refresca Le devuelve Ese chute A Al maquillaje En caso de Que nos lo apliquemos Estando maquilladas Y hace que Nuestro maquillaje Pues que Como que Cobre otra vez Vida Vale Y aparte Nos aporta hidratación Esto No hay que restregarlo Hay que dejar Que se seque al aire Por dios No me lo restreguéis Porque entonces Hacemos ahí Una de San Quintín O una de Tipi Zapé Aguas De rosas Y de avena Son las más conocidas Y yo Pues siempre que se me acaba una Pues compro otra O compro otra Pues eso Que compro una O compro otra Sin más ni más Y hablando de Aguas ¿Conocéis las brumas De almohada? Es que lo de bruma De almohada Queda como Como muy zen Como muy Shaishu O como se llame Bueno pues si Yo tengo dos brumas De almohada Una de la marca Mio Liquid Yoga Sense Free Space Spray Oh no Sense no Estrés Vamos Un spray Contra El estrés Y luego tengo De la marca Armonía Agua de violetas Tónico relajante Bueno y hay muchísimos En el mercado Esto Nada Cuando te vas a acostar En la almohada Pulverizas un poquito Y es como que te entra Como que te entra Una relajación Del olorcito que tiene De la sensación Chica que a mi me gusta mucho A mi me gusta mucho Rociar las almohadas Con tipos de bruma Como estas Hay Mogollón En el mercado ahora Oye porque esto se ha puesto así de moda Pero bueno Yo quería enseñarosla Porque Oye yo no las conocía Hasta que un día las conocí Pues igual a algunas de vosotras Os pasa lo mismo Brumas de almohada Y lo bien que se duerme Roque En un minuto Ya me quedan dos productos Aceite de árbol De té Seguro que muchas de vosotras No conocéis sus propiedades Pues os metéis En internet Que ahora en internet Lo dice todo Vale Este es el de Uy el de Deli Plus Es que en Deli Plus Encontramos de todo Hay que fijarse mucho En el tanto por cien De árbol de té Que tiene Vale Tiene que tener Un cien por cien De árbol de té Esto es un aceitito Que viene en una botellina Chiquitina Esto también En los herbolarios Y cosas de estas Existen Vale Y para que lo utilizo yo Esto Seca Que es una cosa bárbara Los granos Yo Al cabo del día De repente Yo no soy muy de granos Todo hay que decirlo Pero no sé si es que Los granos mismos dicen Madre mía Como no sodia esta Pues no vamos No lo sé Pero bueno Si que de vez en cuando Me sale algún granito Esto Coges Una gotita Te lo pones Directamente En el granito En cuestión Vale Solo 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 en el granito Porque esto seca Muchísimo Y lo que no queremos Es conseguir un efecto De que Se nos La piel No Al día siguiente Prácticamente El grano Ha desaparecido Depende del tamaño Del grano Claro Tú cuando lo hagas Hazlo Cuando el grano El grano está Dando la bienvenida No cuando ya se ha sentado Para quedarse Vale Huele muy fuerte Así que es recomendable Hacerlo por la noche Oye que como mucho Te va a oler tu marido Tu novio O nadie Y no vas a estar andando Por ahí Huele muy fuerte No es un olor desagradable Es el típico olor Del árbol de té ¿A qué huele? Pues no lo sé A mí me huele A árbol de té Sí Como a medicina Así fuerte ¿Vale? Muy recomendable Para los granitos De verdad Y al día siguiente Prácticamente El grano ha dicho Chao Hasta luego Y si no Pues se vuelve a repetir A la noche siguiente Y así conseguiremos Deshacernos De estos invitados Que no nos mola nada Vale Y como último Ya lo visteis Pero para la que no lo habéis visto Pues os lo enseño El aceite desmaquillante De Deli Plus Bueno Este Por algunas cosas Esto parece Otra review De Deli Plus Bueno No pasa nada Vale Como ya os comenté Cuando hice Como lavaba yo Mis brochas Este aceite Para desmaquillar No me gusta No me gusta Engrasa Deja la piel aceitosa Aún así Parece que no retira nada Como que hace Un barre chat Pero Ya que la había comprado Pues dije Oye Pues voy a lavar La Beauty Blender Con ellos Chica 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 Qué descubrimiento Y qué mentazo Me encanta Me encanta El aceite desmaquillante De Deli Plus Para limpiar Las Beauty Blender Las Beauty Blender Las Las ¿Cómo se llaman? Las Las borlas Las borlas Estas Mira Estas está para limpiar Las borlas También Me encanta Cómo deja El aceite Y cómo se lleva To Así que lo tenéis que probar Bueno Esto y todo Que os he dado Un montonazo De buenas ideas ¿Vale? Bueno Si conocéis algún producto Así guay Que Que yo no No sé Igual yo no lo conozco Oye Que yo no me lo conozco Todo Pues decídmelo Decídmelo en comentarios Oye Amparo Prueba esto Que está muy guay Allá que voy yo ¿Vale? Darle manita arriba Si os ha gustado Este tipo de vídeos Y suscribiros Y ponerme comentarios Y que nos vemos En el próximo ¿Vale? Chao Adiós Adiós